Excelente tal equipo Estos valeros le tienen que ir Contento con la victoria de la Olimpia Gracias Y Olimpia superior en todo el partido Aguante el recanata, aguante el pepe, vamos Olimpia carajo Realmente da gusto verle a la Olimpia Uno disfruta con toda la familia La cabeza de Chancho nos dio suerte Olimpia fue superior, muy superior Los chanchitos le decimos Vayan a salir del medio Excelente, buen partido, excelente Yo creo que estamos en alza, estamos como para salir campeón Excelente, excelente mejor Olimpia Excelente, excelente Olimpia por siempre Pero segundo, aguante Olimpia De lujo está, pero el arbitraje Deja mucho que desear Así tiene el juego Olimpia